En anteriores videos hemos comentado cuál sería la estrategia por parte de Donald Trump y cómo algunos de repente han empezado a tomar medidas a raíz pues de la nueva elección del que es el electo presidente en Estados Unidos. Sin embargo, existe de alguien que tenemos que hablar que también está tomando medidas y algunas bastante curiosas. Sí, tenemos que hablar de Biden y es que aparentemente el Pentágono habría probado en secreto que contratistas de Estados Unidos que en este momento están en Ucrania reparen armas suministradas. ¿Qué hay detrás de esta estrategia y por qué es tan importante que se dé esta información precisamente ahora? ¡Vamos a comentarlo! El Pentágono habría levantado la prohibición para que contratistas estadounidenses en Ucrania reparen las armas suministradas por Washington. Esto con la finalidad pues de garantizar que los equipos reciban el mantenimiento necesario más rápidamente. Esto de acuerdo con fuentes citadas por medios como la CNN y Reuters. Los contratistas son pocos y estarían lejos del frente de batalla, por lo que no estarían en combate directo. Muchos equipos y armas que se encuentran en Kiev están dañados y no pueden utilizarse hasta que sean reparados. Esto señalaron los funcionarios estadounidenses. Sin embargo, recordemos que en todo momento el propio Vladimir Putin ha dicho que para ellos estos son blancos completamente legales en el conflicto armado que se está viviendo en este momento. De hecho, según dicen los medios estadounidenses, el Pentágono autorizará entonces por primera vez desde el inicio de la operación militar especial rusa en que se adjudiquen contratos a empresas estadounidenses para laborar en Ucrania. Su labor consistirá entonces en ayudar a las Fuerzas Armadas de Kiev, según dice la prensa, para que sus equipos y armas regresen rápidamente al frente. Sin embargo, aquí empiezan los problemas. Algunos consideran que tal vez esto ya ha sido ejecutado y solamente llega la información de que se va a aplicar cuando ya hay todo un esquema que ha sido trabajado. El Departamento de Estado y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional cuentan también con contratistas estadounidenses que ya están en Kiev. Los medios afirmaron que algunos fabricantes de armas habrían estado reparando armamento en Ucrania que no era proporcionado por el Pentágono y en cantidades limitadas. O sea que ya lo estaban haciendo, pero ahora va a ser diferente. Los funcionarios señalaron a los medios que no se espera un aumento significativo en el número de empresas estadounidenses que tienen personal en territorio para cumplir los contratos con Kiev, lo cual estaría demostrando que, como hemos dicho, esto ya habría estado trabajado, ya habría estado calculado. La cadena CNN previamente ha informado que compañías estadounidenses en territorio ucraniano repararán los casas F-16 y los sistemas de defensa antiaérea Patriot que fueron suministrados al gobierno de Zelensky. No está claro si Donald Trump continuará pues con esta política cuando asuma el cargo de presidente y de hecho para algunos empieza a llamar la atención que este tipo de estrategia se dé precisamente ahora cuando ya no va a haber más un gobierno de los demócratas, lo cual significa que no hay una continuidad, por ejemplo, dentro de la estrategia que podría haber dado tal vez Kamala Harris. Esto de repente demuestra una suerte de estrategia adicional para que siga el conflicto armado en Ucrania o para que Rusia no siga avanzando hasta que, eventualmente, Donald Trump sea el nuevo mandatario de Estados Unidos. Pero, hablando de Donald Trump, existen diferentes agentes de la geopolítica que son muy importantes que también han salido al frente a dar declaraciones muy preocupantes y sobre todo contundentes con respecto al mandatario, como es el caso de, sí, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. Por fin habló, pero ha hablado para decir algo que tal vez no quieren escuchar en Oriente Medio. Según Erdogan, él espera que Donald Trump detenga el suministro de armas a Israel. Sí, Turquía espera que el ganador de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, Donald Trump, corte el suministro de armas a Israel. Esto ha declarado el líder turco Recep Tayyip Erdogan, que literalmente ha dicho, Un buen comienzo para Donald Trump sería poner fin al suministro de armas a Israel para proteger la agresión israelí en los territorios palestinos y libaneses. Esto expresó Erdogan ante la prensa. El mandatario turco indicó que cualquier ayuda a las ambiciones expansionistas de Israel intensificaría, pues, las tensiones en la región y ampliaría el conflicto. A juicio de Erdogan, los estados ubicados fuera de la región deben tener en cuenta estos riesgos a la hora de formar su política en torno a Oriente Medio. La presidencia de Trump tendrá una influencia importante sobre el territorio político y militar de Oriente Medio. Todos los pasos encaminados a establecer la paz y la estabilidad en la región beneficiarán la construcción de la paz global. De lo contrario, la propagación de conflictos y la continuación de la masacre costarán muy caro a todo el mundo. Terminó resumiendo. Donald Trump, como sabemos, ocupó el cargo presidencial de Estados Unidos entre el 2017 y el 2021. Obviamente, ha vuelto a ganar las elecciones celebradas el 5 de noviembre. Y algunos consideran que las palabras de Recep Tayyip Erdogan están envueltas, pues, en que el propio mandatario turco conoce muy bien las estrategias o la forma de trabajar de Donald Trump. Y tal vez, en este momento, seamos testigos de que definitivamente la propia estrategia de Trump sí es la que decía de no iniciar guerras, sino más bien terminarlas, finalizarlas. Que además de todo esto, el escenario actual es el que está dejando la administración de Joe Biden. Algo que evidentemente demuestra que, por supuesto, Trump tal vez no va a querer seguir los pasos de la anterior administración. Finalmente, tenemos que comentar un hecho bastante preocupante y sobre todo caótico que se está viviendo en este momento en Alemania. Y es que resulta que se ha desarmado completamente la coalición dentro de Alemania. Y algunos han empezado a preguntarse qué es lo que va a suceder entonces con lo que sería, pues, el futuro de la propia gobernanza dentro del gobierno alemán. Vamos a explicar un poco esto. La postura antirrusa de Alemania durante la crisis ucraniana llevó a la antigua potencia industrial al estancamiento, con el aumento, pues, de los costos de la energía y una inflación paralizante que provocaron la desindustrialización. Los índices de popularidad del canciller Olaf Scholz han sido de los más bajos jamás registrados por un líder alemán. La coalición gobernante de tres partidos en Alemania se derrumbó después de que el canciller Olaf Scholz destituyera al ministro de Finanzas, Christian Linder, del Partido Democrático Libre. La coalición se encontraba en terreno inestable, en medio de la creciente disputa sobre el gasto y las reformas económicas. Scholz y Linder no pudieron ponerse de acuerdo sobre un aumento de la ayuda a Ucrania, mientras el déficit presupuestario en el 2025 necesita urgentemente ser tapado. De hecho, el propio canciller habría presentado un plan integral al ministro de Finanzas para cerrar el déficit presupuestario de 10.000 millones de euros. El plan incluía más endeudamiento estatal que antes para poder reducir los costos de la energía. Básicamente, Alemania está viviendo su peor momento gracias a las sanciones contra Rusia. Esto ha hecho que se genere un colapso dentro del propio gobierno porque sencillamente no se pueden poner de acuerdo. Y sí, en este caso, Scholz ha tenido que sacar al ministro. De hecho, el propio canciller alemán ahora va a encabezar un gobierno minoritario con su partido socialdemócrata. Y los verdes han perdido pues un voto de confianza, de hecho, en el propio gobierno. Se está calculando que va a haber una nueva reunión el 15 de enero donde van a solicitar otra vez el voto. El partido Unión Demócrata Cristiana, Friedrich Merz con su líder, están bastante presionados y de hecho también están ejecutando presión para que se apruebe una moción de censura inmediata para sacar a Olaf Scholz de todo este tipo de escenario político. Y de nuevo, todo esto surge a raíz de las sanciones contra Rusia. Y sí, estamos viendo a uno de los principales afectados de todo este escenario. Si Scholz pierde la votación, el presidente alemán Franz Walter Steinmeier tendría que disolver el parlamento y convocar a elecciones generales anticipadas dentro de 21 días. Esto significaría un cambio sin precedentes. ¿Va a ganar alguien que tenga una vista un poco más a favor de seguir trabajando con Rusia? Olaf Scholz no ha dado la talla de lo que algunos consideraron en su momento como el sucesor de Angela Merkel. El escenario es bastante complicado y sí, esto es una consecuencia de las sanciones contra Rusia.